A inmediaciones del puesto de control que está en Allende, se detectó un tráiler en actitud sospechosa. Cuando vio al personal militar trató de frenarse o de zigzaguear, eso nos despertó sospechas y cierta suspicacia para por qué hacía eso. Entonces se procedió a revisar el tráiler y se le encontró un compartimento secreto donde traía alrededor de 200 kilos de cocaína. Ya está, ahorita se está haciendo el peritaje para ponerlo a disposición de la PGR. Sí, ahorita ya la autoridad competente continúa con la investigación. Nosotros ya pusimos a los dos que venían en el tráiler y a la droga a disposición de la autoridad. Pues creo que esa es la percepción que se da a la ciudadanía, nos mantenemos coordinados y trabajando en forma coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno y vamos a seguir tratando de que la ciudadanía siga o continúe prestando su apoyo a las autoridades. Claro que sí y esperamos seguir trabajando en forma coordinada. Para RCG Noticias, Raciel Valdés. Gracias. 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 Gracias.